Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles, 13 de marzo de 2024 Algunos de los límites que te has autoimpuesto con el paso de los años se están empezando a quedar viejos. Es hora de revisarlos y crecer un poco incluso a costa de cambiar algunos hábitos. A veces, disponer de tanto tiempo libre te crea ansiedad. No sabes cómo ocupar las horas y tienes la misma sensación de agobio que cuando estás trabajando. Queda con amigos, porque estás atravesando una etapa muy favorable para crear nuevas amistades. Cada día se te presentan oportunidades de conocer a gente y eso está llenando tu vida. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.